¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de Inicidad MX. En esta ocasión nos encontramos aquí, en el Cerro de la Estrella, de la Alcaldía de Estapalapa, de la Ciudad de México. Aquí cada año, en Semana Santa, se lleva la representación de la Crucifixión de Cristo, lugar que se llena de miles de turistas nacionales y extranjeros. Para llegar a este lugar existen muchas maneras, pero la más común y práctica es a través del metro, en la Línea 8, línea que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi. Si vienes a un paso lento, te vas a tardar aproximadamente una hora en llegar hasta la cima del cerro, así es de que vamos a conocerlo, vamos a explorarlo, vamos a ver que nos encontramos. Acompáñame. Aunque este cerro todos los conocen con el nombre de Cerro de la Estrella, su nombre oficial es Huizashtepetl, y se encuentra ubicado exactamente en el centro de la Alcaldía de Estapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Este es un lugar de gran importancia arqueológica, puesto que en las faldas del cerro se han descubierto indicios de antiguos asentamientos, cuya antigüedad se remonta al preclásico mesoamericano. Qué interesante, ¿no creen? Y además, como les comentaba amigos, en este lugar cada año, en Semana Santa, se lleva la escenificación de la Pasión de Cristo. Esta escenificación es la más popular y visitada en todo México y cada año cuenta con la asistencia de miles de personas nacionales, así como turistas de todas partes del mundo. Este cerro fue declarado parque nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. En sus inicios, el área protegida contaba con 1.100 hectáreas de superficie, aunque actualmente esa área cuenta con únicamente 143 hectáreas. Según información histórica, los antiguos habitantes del Valle de México se referían a este sitio como Huizachtépetl, que significa Cerro de los Huizaches, y este lugar fue muy importante para los mexicas, puesto que aquí se efectuaba la ceremonia del Fuego Nuevo, que era de mucha importancia ritual para los pobladores de la región. Se han encontrado materiales arqueológicos que indican la ocupación de este cerro desde por lo menos la época del Preclásico. Estudios arqueológicos indican que la pirámide que se encuentra en la cima de este cerro fue construida entre los años 100 y 650 d.C., pero ha tenido pobladores desde el periodo preclásico medio, aproximadamente mil años antes de Cristo. En este lugar, cada 52 años, los pobladores de este cerro celebraban la ceremonia del Fuego Nuevo, ceremonia que era guiada por los sacerdotes, con la creencia de evitar la muerte del sol y así evitar la total oscuridad del universo. La fauna de este lugar consta principalmente de algunas ranas, algunos tipos de serpientes, arañas, tarántulas, lagartijas, ardillas y murciélagos. Este lugar tiene muchas historias y leyendas y aquí se encuentra la famosa Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo actualmente se encuentra enrejada y sellada para evitar el acceso de los curiosos, pues supuestamente mucha gente se ha perdido en el interior de ella y no ha logrado regresar. Pues según la leyenda, una vez que ingresabas a esta cueva, el mismísimo Diablo hacía que te extraviaras para hacer imposible tu regreso. La Cueva del Diablo es la más famosa de las 144 cuevas que se encuentran en este Cerro de la Estrella. A lo largo de este video encontrarán las fotos de las cuevas que he encontrado en mi camino, y en algunas de ellas, como podrán ver en dichas fotos, he encontrado veladoras, señales de que ahí hacen rituales y brujería. También se dice que este es un lugar de brujas, que si pasas por la noche, en ocasiones es posible verlas en forma de bolas de fuego. Este lugar cuenta con dos miradores. En el primero se encuentran mesas donde podrás descansar, además de que tiene una vista espectacular hacia el sureste de la Ciudad de México. Y el segundo mirador se encuentra a unos pasos antes de llegar a la cima de la pirámide, en la cual apreciarás los amaneceres y atardeceres con una vista 360 de toda la Ciudad de México. Así que amigos, cuando puedan, vengan a conocer este maravilloso lugar, no tan conocido aquí en la Ciudad de México. Es absolutamente gratis, tiene unos lugares y unas vistas maravillosas. Aprovecha y ven solo o ven con tu familia, te aseguro que la vas a pasar muy bien. Llegar a este lugar es muy económico, únicamente te vas a gastar los 5 pesos que es lo que cobra el metro. O si decides venir en tu propio automóvil, vas a encontrar lugares donde sin problema vas a poder estacionar tu auto. Así es de que no hay pretexto para que vengas y conozcas este maravilloso lugar. Y bueno amigos, sin más que agregar yo me despido, dándoles las gracias, invitándolos a darle like y suscribirse al canal, pues eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Muchas gracias. 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 Gracias.